Las autoridades colombianas detuvieron a cuatro personas, entre las que se encuentran dos funcionarios locales, un nicaragüense y otro colombiano, acusado de formar parte de una supuesta organización criminal transnacional de tráfico de migrantes. Así lo informó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Fiscalía, que junto a la Policía y la Embajada de Estados Unidos, desarrolló la operación denominada Sin Límites en la isla Los acusados son señalados de transportar especialmente vietnamitas desde el archipiélago de San Andrés hasta Nicaragua. Estas cuatro personas supuestamente ofrecían a los migrantes asiáticos llevarlos a Colombia rumbo a Estados Unidos con traslados desde Ipiales, en la frontera con Ecuador, hasta Medellín y de ahí a San Andrés, ubicado en el Caribe cerca de Nicaragua, donde luego les llevaban vía marítima por el pago de entre 2.000 y 2.500 dólares por persona. La líder de la organización es conocida como alias Natasha, que fungía como funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la isla de San Andrés, informaron las autoridades. Esta mujer tenía varias personas bajo su mando y además coordinaba el hospedaje y alimentación de los migrantes y recibía el dinero de los migrantes vietnamitas. Otro de los detenidos es alias Gordo, un ciudadano nicaragüense que sería la pareja de Natasha, que recogía a los migrantes en el aeropuerto de San Andrés y los transportaba hasta Nicaragua por mar. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.